El programa de mañana Estoy en vivo Buenos días doctor Gracias, bien bien Gracias por Invitarme Y quizás podemos dar algunas orientaciones En unos momentos en que La población, el país Y el mundo Estamos con una alarma Colectiva Y entonces yo creo que Siempre es bueno que las orientaciones La población la lleve Y que las medidas que son de prevención Pues se lleven a cabo Porque para evitar cosas Lo mejor es prevenir Y entonces Me acabo de llegar aquí Y veo a uno de ustedes con una mascarilla Y yo pensé que todavía el carnaval seguía aquí ¿Cómo va el carnaval? Yo tengo la mía ahí Esa es la histeria colectiva Que hay que evitar ¿Cómo es la histeria? Porque hay 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 Un protocolo de uso de mascarillas también Entonces Explíquenos eso Ah bueno Espérate Lo tengo aquí Porque acaba de llegar ahora mismo Mándamelo Sí Pero aquí en Dominicana El protocolo que recomienda la Organización Mundial de la Salud El mismo protocolo que se está usando doctor Para que no entrara el coronavirus Porque ya lo tenemos aquí Mi amigo Falló el protocolo Mi amigo Cuando hablamos de pandemia No hay ningún país que se pueda librar Ah bueno Y es una pandemia que es mundial ¿Europa lo pudo evitar? No, no Ajá Entonces Nosotros estamos en la aldea Lo estamos en la aldea global ¿Cuándo debe usar una mascarilla? Vamos a ver Atención a los conciertos No es necesario que las personas que no presenten síntomas respiratorios usen mascarillas Use una mascarilla si está tosiendo o estornudando Las personas sanas pueden usar una mascarilla solo si están cuidando a una persona con sospecha de infección por coronavirus 2019 O sea que esto no es necesario Las mascarillas son efectivas solo cuando se usan en combinación con la higiene frecuente de manos Si usan una mascarilla aprenda como usarla Quitársela y desecharla adecuadamente Usted se la ha puesto Se la ha quitado inadecuadamente Usted no ha llevado ningún control usando Usted ha puesto la mano a micrófono Usted le ha puesto la mano a la mesa Usted le ha puesto la mano al celular Y vuelve y coge su mascarilla Usted no está haciendo absolutamente nada Me acaban dando una pela aquí en el labio Excelente Muy buena orientación Porque así vemos ciudadanos en las calles que andan con ella y hacen lo mismo Miren yo ayer Para hacerle más preciso Oigan señores Yo ayer me enfurecí en mi propio centro Yo llego ayer en la tarde Y encuentro a todo el bendito personal Después que hubo la rueda de prensa en la mañana En la tarde yo encuentro a todo el personal Las de limpieza Los camilleros Enfermeras Médicos Todo el mundo con una bendita mascarilla Digo yo ¿Y qué pasó aquí? ¿Llegó uno aquí? No para prevenir Señores Pero hay que estar y oír Todo lo que se está diciendo De cómo prevenir No nos alarmemos Innecesariamente Yo le dije Ustedes vinieron en el avión Que llegó el italiano O ustedes estaban en el hospital Ramón de Lara O en el hotel donde él estaba hospedado Y compartieron con él Si no pasó nada de esas cosas Es observar las medidas que se están dando ¿Por qué? Porque como bien decía Plinio hace un momentito El dengue mata más gente que lo que ha matado hoy Que lo que mata el coronavirus La influenza A y B y la H1N1 Ha matado más personas Tiene una mayor mortalidad Que lo que tiene el sarampión Que por suerte está erradicado en este país Tiene mayor tasa de mortalidad Que lo que tiene el virus Entonces ¿Por qué el impacto? El impacto ¿Sabe por qué? Porque primero Es la forma tan rápida Que se ha diseminado El contagio tan rápido Otra de las cosas No hay nada Para tú evitarlo En dado caso Y segundo ¿Qué es lo que se ha visto en la mortalidad? Que la mortalidad ha sido En extremos de la vida Como pasa con muchas patologías Los envejecientes Y niños muy pequeños ¿Por qué? Porque son los que son más susceptibles Por su mismo sistema inmune Por su misma vulnerabilidad Los viejos ¿Por qué? Porque también tienen otras comorbilidades O sea Para que la gente me entienda La comorbilidad Es que tú tienes una condición previa O eres diabético O eres hipertenso O tienes un problema renal O tú tienes un problema hepático Que son patologías crónicas Que te agravan O eres falsémico Por ejemplo La embarazada Se encuentra en alto riesgo Sí Porque el mismo estado de embarazo No es que el embarazo Sea una enfermedad Sino es que todo su metabolismo Y todo se altera Durante el embarazo Y es más susceptible Nosotros le tenemos más miedo Cuando una embarazada Nos llega con gripe y cosas Porque inmediatamente pensamos En que tiene un H1N1 Y H1N1 con embarazo Tiene una alta tasa de mortalidad Entonces nosotros tenemos que estar arriba Influye mucho La mezcla de razas Que nosotros tenemos Para resistencia Ante estos eventos Y también que nosotros Seamos tan resistentes Por ejemplo Un bofe puesto De la mañana hasta en la tarde En la avenida Y después Y no le pasa nada Mira parece jocoso Pero Pero Yo creo que A veces también Las mezclas favorecen Y Nuestro sistema inmune Es un sistema Que ha estado expuesto A muchas cosas Y al tú exponerte Mientras más te expone A un antígeno A un alergeno Pues tú vas creando Más resistencia Y yo creo que también Nosotros no somos Ni caucásicos Ni somos negros Completos Sino que tenemos una mezcla De negros Blancos Y de todo lo que tú aparezcas Porque somos varios pintos Entonces En estos días Yo estaba viendo Por ejemplo No viene este tema Pero es un caso De enfermedad A propósito de lo que dice De una enfermedad Yo no sé si ustedes han visto Una niña Con una enfermedad nueva La enfermedad de sal De sal De sales Que tenemos Una bebé En República Dominicana En cualquier sitio Eso avanza rápidamente Y termina con la vida Del niño En la nuestra Parece que Por la mezcla De genes La niña ha sido Más resistente Y la enfermedad Ha progresado Poco en ella No es que no la tenga Es que Ha dado más oportunidades A la niña Pero ¿Cómo se llama esa? La enfermedad de sales Que es por un ácido Que produce el cuerpo Que ella no lo metaboliza Una sustancia Se va acumulando Entonces La mezcla de genes Como decía la mamá En estos días Parece que algún gen africano Que yo tengo por ahí Al mezclarse con Ella está casada Con un argentino Ella es dominicana Pero también El argentino Tiene unos genes Que vienen de Europa Del norte de Europa Que es donde Más está esa enfermedad Y ella con los genes De aquí Pues la niña Tiene la enfermedad Pero no ha progresado Hasta ponerla como otra Entonces Volviendo a estos temas Una cosa Vámonos entonces A lo que nos compete A nosotros Usted tiene la responsabilidad Regional En cuanto a la asistencia En cuanto a la asistencia Estamos preparados Para Afrontar Casos Aquí Y si se requiere De tener Ventilación Constante O Cómo es que se Se trata Este tipo de cosas Fíjense La política Que está trazada Y es lo que se ha hecho En todos los países Es Que se especializan Centros Áreas En centros específicos Donde todos estos pacientes Son llevados Por ejemplo Aquí a nivel de país ¿Cuál fue la política Que se adoptó? Que pacientes Que ya previamente Se tenga el conocimiento Que por ejemplo Llegan Van a llegar a un vuelo Y eso Derivar esos vuelos O esos pacientes O a las Américas O al aeropuerto De Punta Cana Ya ahí Son Inmediatamente Se sigue el protocolo De rigor que hay Y esos pacientes Si tienen los síntomas Ahí mismo Se embarcan Y se llevan A uno de estos hospitales Generalmente Ustedes han visto Que se están llevando Al hospital de las fuerzas armadas En Santo Domingo Que es donde está El que entró ahora Que entró asintomático Al país Que no entró Con los síntomas Entonces En Puerto Plata Tenemos el otro centro Tenemos dos centros En Santiago En el Arturo Grullón Y el Hospital Regional Cabral Ibaez En la capital Tenemos tres centros Y en Higüey El Hospital Nuestra Señora de Alta Gracia De Higüey Cuando usted habla De esos centros Lo veo que Como están diseminados En regiones Y en puertos Y donde hay puertos Y aeropuertos Generalmente Doctor Es decir que Y escúseme que Porque creo que Una trae la otra Es decir Que para Nosotros que estamos Cibao Central Con excepción De Santiago No tenemos Usted no tiene Un requerimiento Nosotros tenemos Los protocolos Para la detección Tan pronto Hay la sospecha Se toman las muestras Inmediatamente Por el Ministerio de Salud En estos casos Las direcciones provinciales De salud Y donde se tratarán esto Y esos casos Entonces Se llevan directamente A los centros Que ya están ubicados Para el manejo De esos pasivos Entiendo que Donde se ponen Donde se llevan A la cuarentena Y todas esas cosas Entiendo que hay un protocolo En el manejo De ese paciente Y el transporte De ese paciente Todo un protocolo Ahora doctor ¿Cómo yo puedo Cuidar mi familia? Muy buena pregunta Fíjense que Se ha hecho Mucho hincapié En la higiene Mantener Manos limpias Mantener La higiene Constantemente Mantener Limpieza De todo Lo que es Superficies Principalmente Son superficies De metal Las cerraduras De las puertas Cosas que Tocamos muy a menudo El hecho de Usar la mascarilla Tiene hasta Cierto punto Es una barrera Pero ¿Qué pasa? Que si tú no tienes Las medidas higiénicas Concomitantemente Con la mascarilla No hiciste nada Porque Repita eso Vamos a ver Entonces ¿Qué pasa? La tengo en la mano ¿Qué pasa? La uso ¿Verdad? Si te la pones Ajá Ok Le puse la mano Al micrófono Que posiblemente Me la quito Ya no siento Entonces ¿Qué pasa? Que en el momento Que tú la tienes La tienes puesta Tú puedes hacer esto O pasarte la mano Pasé la mano ¿Qué te cubriste? Porque el virus Te entra por los lagrimales También ¿Por los ojos? Claro Sí, sí, sí Entonces ya Cubriste la boca Cubriste la nariz Pero dejaste una puerta Que fueron los ojos Entonces nosotros Vivimos constantemente Pasándonos la mano Sí Ahora mismo Exactamente Entonces ¿Qué es lo que Debes hacer? Andar O lavarte la mano Con agua y jabón Y usar el alcohol Glicerinado Pero ese Lavarse la mano Decimos manita limpia Ese lavarse las manos También tiene un protocolo También Porque son alrededor De siete pasos Para tú lavarte las manos Yo envío un video ¿Vieron un video? ¿Cómo son? Sí Que primero está Esto Después está El que es así Después está así Después está así ¿Y quién hace eso En la República Dominicana? Los médicos Entonces Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo Vamos a ver Ese es bueno Fíjense Ahí está Ese es el lavado Con agua y jabón Mira Ahí tú te estás Limpiando las uñas También Cuando haces esto Después tú haces esto Y haces Mira ¿Lo ves? Miren ahí Como usted decía Doctor Exactamente Y eso mismo Lo puedes hacer Con el alcohol Glicerinado Sí Ahora ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que es el alcohol Que si tú tocas Cinco personas Debes volver a hacerte Lavado de manos Con agua y jabón Tú tocas una persona Te habla Te vuelve y lo hace Con glicerinado Una cosa El jabón El resfrié Lo que le dicen Manita Que se acabó Señores Ya la gente Lo acabó Sí Eso es increíble Doctor Pero usted lo puede preparar En su casa Usted busca Usted busca Alcohol isopropílico Y glicerina Y ya lo mezcla Y usted hace la proporción Como usted quiere Ahorita también secuestran El alcohol Y la glicerina Que busque Ese alcohol A 45 grados Volviendo a la parte Hay un alcohol De cacao Muy bueno Que está a 70 Que parece bosca Volviendo a la parte Del protocolo Desde principio Se ha dicho Desde el principio Se ha dicho Que estamos preparados Ante este eminente Esta pandemia Vimos al señor Al italiano El que está aislado El que está en cuarentena Que no está Canalizado Ni nada Como hemos visto En otros países Si en China Si en China propiamente Él está saludando Desde un cuarto Y esto Como que no te da Un nivel de seguridad Dado de confianza Y tú dices Así es que lo tienen Esa es la manera Correcta que el señor Debe a estar Ese aislamiento ¿Por qué? Porque ese señor Como ustedes lo vieron ayer Tiene la enfermedad leve Ok O sea Tú tienes varios grados Leve Moderada Severa Quienes generalmente Llegan a la severa Que necesitan ventilación Es menos del 1% Que son los pacientes De avanzada edad O que tienen una Enfermedad agregada Y que entonces Esas llegan a tener Un síndrome De dificultad respiratoria En el 2003 Yo no sé si ustedes recuerdan Tú estabas pequeña En el 2003 Quizás tú estabas En pañales todavía Se desató Lo que fue el SARS Que fue El síndrome respiratorio Agudo del adulto Que mató muchísima gente Fue peor que el coronavirus Que tenemos ahora Y es un coronavirus Y luego En el 2005 2008 Vino La gripe asiática Que fue otro coronavirus Pero esos asiáticos Pero Otro coronavirus Pero Una pregunta Porque la cuestión es Pero no vamos A discriminar Por eso No vamos a discriminar Porque es A todas las personas Que esas enfermedades Que usted ha mencionado Ciertamente Terminaron con la vida De muchísimas personas Ahora bien El coronavirus Se descubrió El 31 de diciembre Del año 2019 Y se expandió rápidamente Es decir Que a la fecha Tiene dos meses Y como uno o dos días Lo que significa Que se está expandiendo De manera rápida Habíamos nosotros Tenido una enfermedad Con un crecimiento Tan alto Es que esa es la característica De este virus Que es altamente contagioso Alta gente contagioso Y por eso Se ha esparcido Tan rápido Sí Fíjate que Aunque China Cerró Toda un Una provincia De Más de No sé cuántos 20 millones de gente Óyeme No hubo manera De poder Disminuir eso Nosotros acabamos De cerrar los vuelos Con Italia Con Milán Sí Pero Nos llegó Nos llegó un caso Doctor Que quizá ni estaba Cerca de Milán Con quien lo cogió Por algún otro lado Ya tenemos un caso importado Ahora lo que tenemos que esperar Es cuando comiencen Pero hay otro Hay reserva Que posiblemente Es el estado Que es un francés También Hay un francés Pero ayer Hicieron la prueba Hasta donde yo tengo entendido Y había salido negativo El francés Salió con Con Influenza Una pregunta Tenemos entonces En todos los centros Del país Mecanismo Para identificar El COVID-19 Mira La identificación Se hace en laboratorio Las pruebas Se toman De hisopado O sea Eso es muy fino Lo de hisopado Un hisopo Un hisopo Aplatanado Que se le tomen La faringe Y en la nariz Y se toma la muestra ¿Qué pasa? Que la característica Del COVID-19 Es Que es Tos seca No productiva Diferente De las otras Virosis Que nosotros Conocemos ¿Qué es una tos No productiva Doctor? Que no tiene Catarro Que no tiene No es puta No tiene Es puto Amarillento Ni nada de eso Sino una tos Seca Irritativa Por la nariz No hay goteo O sea No hay rinorrea No hay moco Por la nariz Si te puede Y fiebre Alta Y el estado General de la persona También que se ve Abatido Ya cuando tú tienes Problemas De dificultad respiratoria De la conciencia Que comienza a Unnubilarse Que tú no comienzas A pensar bien Ya tú sabes Que tú estás En un caso grave Doctor Volviendo a la parte Del protocolo Por ejemplo Usted ha dicho acá Y esa es la línea De que la gente No se alarme De que no estemos A un nivel De preocupación Por todos los datos Que usted nos ha mencionado Acá Sobre el coronavirus Y por ejemplo En los aeropuertos Se dice No pero que no pueden Estar con las mascarillas Quienes están ahí Tratando con extranjeros Con un cúmulo De gente importante Pero entonces Teniendo en cuenta Todo esto Hay personas Como el caso Del italiano Que no tenían Ningún síntoma Si no se tuvieran Si se tuvieran En los aeropuertos Y donde hay cúmulo De gente Medidas mucho más Rigurosas Pues se evitaría Más el contagio Porque hay personas Que no demuestran O sea Su cuerpo O no tienen Una sintomatología Y pasan como si nada Es como lo que estamos aquí Ninguno de nosotros Tiene síntoma de nada Ni siquiera De un catarrito común Pero lo pudiésemos Estar incubando Lo que pasa Que no se ha manifestado La enfermedad Cuando ese señor vino Ni estaba haciendo fiebre Ni tenía ton Ni tenía malestar general Llegó normal A los cuantos días De él estar aquí En el país Comienza a manifestar Los síntomas Cuatro o cinco días Después de haber llegado Es que comienza Con la fiebre El malestar general Y es que acude al médico Y ahí de una vez Se prenden las alarmas Que hay Porque también Déjenme decirle En todas las cadenas Hoteleras Hay un sistema De vigilancia Para detectar estos casos Imagínense ustedes Que esto explote Y ese señor Estaba en un hotel Yo me imagino En estos momentos Todo el que circuló Por ahí Está en observación Ahora mismo En el puerto Donde ese señor Estuvo En el avión Toda esa gente Ahora Se ponen en investigación Pero cuando tú Entras asintomático Que tú no tienes nada Imagínate Tú no tienes sospecha Por eso es lo que se ha dicho Es que estamos haciendo Una alarma Con el uso De la mascarilla Señores No hay mascarilla En el país La gente la agotó Federico Y el virus Tiene un tamaño Grande Fíjense Que hay unas mascarillas Específicas Que dicen La N95 Pero ya se demostró Que las otras mascarillas Esa no es N95 Las otras mascarillas También lo detienen Porque el virus No la atraviesa Porque es un virus grande Mira Esa no la atraviesa Me imagino Que la preocupación Que tiene Carolina Es en el centro Por lo grande De que si Si tú estás en proceso De incubación del virus No lo ha manifestado todavía Vamos a escuchar Eso es muy importante No contagia a nadie No En ese momento No En ese momento Tú estás Con la sintomatología No lo tienes por dentro Pero todavía Tú no eres No estás infectada Eso es Sí Exacto Gracias Después de una persona Se infectada del virus Es así Y sobrepasar La enfermedad Ya esa persona Prácticamente Está inoculada Es resistente Para otras posibles Interacciones No deja inmunidad No deja inmunidad No deja inmunidad No deja inmunidad Recuerde que tampoco La influenza De inmunidad Usted vacunas este año Contra influenza A y B Pero el año que viene Las vacunas cambian ¿Por qué? Porque la vacuna cambia Dependiendo la cepa Que esté circulando Sí Entonces tú tienes que Volver a revacunarte Cada año Incluso doctor En China Hay pacientes Que se han curado Si la cepa que están Si por ejemplo La cepa predominante Este año En influenza por ejemplo Fue la cepa B Todas las vacunas Van a estar encaminadas A Protegerse Pero si el año que viene Hay una variante Que la cepa A Se combinó Entonces hay que cambiar Las vacunas de nuevo Es posible que se convierta Que este sea Viable En aquellos casos Normales Como si fuera Una conjuntivitis Donde El que esté infectado Infectó a todo Y cuando pase Cruce Y ya pasó Ya podría Porque la conjuntivitis Vuelve Sí Eso es lo que pasa Entonces ¿Qué pasa? Y aquí dice En China En China Se han curado Y se han Repetido Y se reinfectan Entonces Ahora mismo Todos los laboratorios Científicos La misma Organización de la Salud Están apostando A poder desarrollar Una vacuna Pero ¿Cuándo la vamos a tener? En 6 meses En 9 meses Como poco En un año Señores Ningún producto biológico Se aprueba 5 o 6 meses Usted tiene que hacer Muchas pruebas Y ver Que si eso No te va a hacer Otro efecto O te va a desencadenar Otro problema Ya él ha hecho Algunas pruebas En Aves Con buenos resultados Pero ahora viene En el protocolo Y las pruebas Y tú tienes que pasar Por varios niveles De experimentación Antes de que te aprueben Un producto Doctor Una persona Imagen humana Que sientas que tiene Los síntomas propios Del coronavirus ¿Qué debe de hacer? La gente que nos está viendo ¿A dónde dirigirse? ¿A dónde llamar? Mira Lo primero es Lo primero es Que si tú tienes síntomas Porque Eso es muy específico Una tos Que no te produce Flema Para que la gente Entienda Tos seca Tos seca Molestosa Entonces Y estás acompañado De fiebre De malestar general De dolor de cabeza Tú tienes que ir Al médico Entonces Si los datos Son coincidentes Con eso Se te van a tomar Las pruebas Inmediatamente Lo que hay que llamar Es a la dirección Provincial de salud Que es la que tiene Los medios De tomar los cultivos El único laboratorio Facultado en el país Para estas pruebas Es el laboratorio nacional Y también de ahí Se mandan pruebas Al CDC de Atlanta Y esa persona Que tiene esos síntomas Se aislaría Hasta que lleguen Los resultados Se aísla Porque tú tienes Que entrar en cuarentena Más Porque recuerda Una cosa señores No nos podemos llevar 100% De una prueba diagnóstica Y la clínica No podemos olvidar La clínica Del paciente Una de las grandes cosas Que están pasando Hoy en día Con muchos de nosotros Los profesionales De la salud Que si no tenemos Una sonografía Una radiografía Una afección Y no hacemos diagnóstico Se nos olvidó La clínica La historia clínica Te da Entre el 80 Y el 85% Del diagnóstico Del paciente Solamente Una buena historia clínica Un buen interrogatorio clínico Aunado con los datos clínicos Que presenta un paciente Y eso no debe olvidarse Y a estas nuevas generaciones De profesionales Se los recomiendo No olvidar Que el examen físico Y la historia clínica Es la clave En el 85% Del éxito De un diagnóstico Un mensaje final Federico Para todo el pueblo Franco macorizano Y más allá Mantenernos En el chapulín No pan del cúnico Mantenernos en vigilancia Mantenernos Oyendo Las instrucciones Y Todo lo que Son Las recomendaciones De prevención Que no pan del cúnico Como dices ya Que no pan del cúnico O sea Estar atentos Estar alerta Porque En la gran mayoría De la población En el 90% Pasará como una gripe Pura y simple Los que se complicarán Claro que habrán Pacientes que se van a complicar Y que necesitarán Ventilación Pero serán los menos Serán los menos Y que Extrememos Nuestras medidas Y Que sirvamos de portavoces No nos llevemos mucho De todo lo que está apareciendo En las redes sociales Que si comer ajo Que si esto No vamos a atar de hoja Y lo que vamos a andar Con un bajo a ajo En la boca Hay una garga Ahora De agua salada Que yo Que yo le Ah si eso salió también Pero Pero que les recomiendo Recuerda cuando tenemos Una gripe Que es lo primero Que nos daban las mamás De nosotros Una tizana Una infusión caliente Eso te mantiene Porque que es lo primero Que te dicen Abrígate bien Y no te pongas A tomar Cosa fría Eso es verdad Y para la defensa También Y tómate Tómate Y tómate Eso cítrico Limón Naranja Tiene vitamina C Por paquete La vitamina C Es un antioxidante Te ayuda a combatir Y te refuerza El sistema inmunológico Pero eso está descrito Hace tiempo Bueno señores Así es Yo hice Yo hice Media barrica De tizana Tomártela Tomártela Y puse una manguera Para la cama Bueno señores Doctor Ángel Federico Garabó Director del Servicio Nacional de Salud Provincial Gracias Aquí tenemos Un alarmante Un comunicador Alarmoso No 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 Doctor Nos vemos Nos vemos Muchas gracias Eso es una cosa Los dominicanos Somos muy efusivos Es abrazándonos Besándonos Hay que aplacar un poquito Eso Es con el todo O con los pies Nos vemos No vamos, nos vemos Nos vemos en un momento No se vayan, hay más contenido Saludos, Oriente